Este lote que fue habitado por varias familias quienes tuvieron que desalojar ante una inundación que se presentó en el barrio Coviva Primera Etapa hace más de 10 años, se ha convertido en un verdadero calvario para los habitantes de este sector. Aseguran estar cansado de las personas que llegan allí a consumir sustancias alucinógenas, incrementándose la inseguridad. Nosotros estamos muy preocupados porque como ustedes pueden darse cuenta, el completo abandono en que Eduva tiene este lote. Este lote pertenece a Eduva y pues miren, lo tienen totalmente abandonado. Esto se ha vuelto un foco de viciosos, de personas que ingresan constantemente a cualquier hora del día a consumir droga. Se robaron la malla que cubría este lote, se robaron las tapas de alcantarillas y pues varios vecinos han tenido inconvenientes con estas personas que vienen a consumir. Indicaron que la zozobra de en cualquier momento sean víctima de los delincuentes es constante, manifestando que ya no pueden dormir tranquilos. Aunque tienen un frente de seguridad creado por la misma comunidad, eso no es suficiente y hasta las alarmas fueron robados por los mismos delincuentes. Pero ahora se convirtió un nido de viciosos, de inseguridad para el barrio Coviva. Ya no podemos dormir tranquilos, no podemos estar de día tranquilos porque estamos abriendo la puerta cuando llegan los baldidos en motos y los que salen de aquí a atracar a las personas. El lote, quienes aseguran que es de propiedad de Dubas, es en un completo abandono, convirtiéndose en guarida de consumidores de alucinógenos. Hoy piden cuanto antes la intervención de las autoridades y una solución a las entidades municipales para dar solución a esta problemática. Nosotros hemos ya hecho varios llamados a Dubas y hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Ellos son conocedores de la situación, pero sin embargo, pues lamentablemente, mire cómo está, no sucede nada. Entonces, estamos haciendo ese llamado para que ellos tomen cartas sobre la situación y nos den una respuesta lo más pronto posible. En este lugar indicaron que estaba programada la construcción de una biblioteca didáctica, pero esto quedó en el papel. Y hoy es la principal fuente de inseguridad para los habitantes del barrio Coviva.